Hey, familia Polar, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, feliz año, ya se fue, ya se fue la primer semana del año, y yo no me he podido grabar video, ¿por qué? Porque todo, todo pasó, pero bueno, déjenles cuento, que bueno, primero, antes que nada, quiero desearles que se sigan cuidando, parece que el coronavirus no se acaba, o sea, no, no creen que porque ya es 2021, se borra todo, al contrario, hay que seguirnos cuidando, no bajar la guardia, porque fíjense, aquí, de plano, muchas escuelas en Noruega, sobre todo en la secundaria y preparatoria, están tomando clases en línea, únicamente los niños de primaria, como los osos, pues siguen yendo a la escuela como si nada, pero con muchas precauciones, ahí les estaba diciendo, en el, en las historias de Instagram y Facebook, ahí síganme por las historias de Instagram y Facebook, porque ahí tenemos pues un contacto bien frecuente, bueno, pues mucho más seguido, ¿verdad? Que aquí con los videos, bueno, aparte el cabello hoy, este, bueno, como les estaba diciendo, ahí en las historias de Instagram, vieron que tuve que llevar a la osa al dentista, aquí los niños tienen, como les he contado en algún video de los dentistas, los niños no pagan, bueno, pagan nuestros impuestos, pero bueno, y bueno, tuvo cita a la osa, la programan y me, y me llaman, y ahora una de las nuevas reglas es de que únicamente puede ir un adulto acompañando al paciente, y ese adulto debe de usar cubrebocas, entonces, este, eso es algo que antes no lo habían mencionado, y ahora, pues nuevas reglas, así es que, pues síganse cuidando en este nuevo 2021, espero que de verdad, cuando vean este video, ustedes y su familia se encuentren lo mejor posible, pero pues no guarden, no bajen la guardia. Y les cuento que he estado desaparecida también, pues porque Misteré se fue al barco justo el primero de enero, así es que ya se imaginarán nuestro año nuevo, este fue súper rápido, o sea, celebramos año nuevo y pues vámonos a dormir, porque pues ya se tenía que ir al día siguiente, yo lo tuve que llevar ahí, como ustedes han visto en algunos videos, pues al bote este rápido, que lo lleva, después tomó un autobús y ya lo lleva al aeropuerto, pero pues como era día festivo, los horarios sí chocaban mucho, no había muchos muy seguidos, entonces pues yo tuve que esperar ahí en el aeropuerto bastante tiempo, y pues eso, eso hace que yo me quede a cargo de todo, como ustedes saben, y pues los niños, como les estaba diciendo, en la primaria sí tienen clases presenciales, o sea, los llevo a la escuela, y ayer que la llevé al dentista, no saben lo que me pasó, que les cuento que ahorita estoy en cámara lenta, estoy en cámara lenta porque me lastimé la espalda, fíjense que este, hay unas cosas que ahorita se las voy a enseñar, que parecen como unos ladrillos de acerrín, y que hacen que la chimenea prenda mucho más rápido, entonces yo los vi de oferta, y dije, no, pues para pronto me llevo unos paquetitos, ¿verdad?, porque yo pensé que esos ayudaban a que prendiera más rápido, pero ya me explicó mis tere, no, esos son como pues la madera normal que tenemos, yo aparte pensé que eran tipo acerrín, así súper fofo, y que no pesaba nada, y cuando intento cargar uno, nada más lo hago con una mano, y aparte ya saben, el movimiento así de jalarlo, no, 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 o sea, grave error, enseguida sentí el jalón así de, y bueno, ya desde ayer, ayer no podía caminar, o sea, ayer estaba yo así como de 80 años o peor, porque aquí los de 80 años caminan a lo loco en las montañas y son súper sanos, estaba yo como de unos 90, entonces, ay, no, no saben, o sea, me dolió horrible, no podía caminar, los osos divinos, ay, estoy tan agradecida, porque ayer me mostraron todo su cariño y toda su preocupación, había que sacar, por ejemplo, la basura anoche, porque hoy en la mañana pasa muy temprano, y yo, o sea, yo sin agacharme, o sea, no, horrible, horrible, y yo así de, a ver, hijitos, este, necesito ayuda, y súper lindos, de verdad que me dio muchísimo gusto ver esas expresiones de amor, porque eran así de, a ver, no, mamá, pues ustedes, obviamente, cuando fui a llevar a la osa, pasamos al súper, pasamos a varias tiendas, ya de una vez que fuimos allá al pueblito, donde hay más tiendas, pues yo hice el súper, y esa tienda donde me lastimé, afortunadamente fue la última en la que pasamos, entonces, bajaron ellos las cosas del súper, aparte bolsas súper pesadas, pero pues entre los dos ahí cargando, la osa está súper fuerte, la verdad me sorprende, porque solo tiene 10 años y creo que es más fuerte que yo, pero bueno, pues lo heredo del papá, verdad, y aparte, este, ah, les digo, pasa la basura, tenemos que arrastrar los botes, como yo también ya les he comentado en algún video ahí del reciclaje, y arrastran los botes, yo les dije, déjenme, me voy a bañar y me voy a poner una crema de árnica, que tengo, que me traje de México, bueno, que me mandan de México, porque ya saben que yo hace mucho que no voy a México, ¿no? Me dieron masajito, este, tenemos ahí como una pistola que da masaje, y también con esa me dieron masaje, este, bueno, me súper consintiaron, y obviamente yo me tomé unos desinflamatorios, ayer en la noche me tomé uno, y hoy en la mañana otro, entonces, ahorita ya puedo caminar bien, pero este, todavía, así al agacharme o hacer ciertos movimientos, sobre todo del lado derecho, que es donde di el jalón, me duele, pero pues ni modo, yo no puedo enfermarme, yo no puedo darme ese lujo de sentirme mal, porque pues, este, tengo que llevar a los niños a la escuela, y hoy, hoy justo, les prometí llevarlos a patinar en hielo, porque como han visto en las historias, está todo congelado, y hoy que salen más temprano, les dije, ¿saben qué? Los voy a llevar a patinar en hielo, entonces hoy se despertaron súper contentos, de que sí, vamos a ir a patinar, y yo así con cara de, ay, yo me quiero quedar en mi casa todo el día, entonces, pues ni modo, ahorita me acabo de tomar otro desinflamatorio con el desayuno, y espero que sentirme mejor un poquito, pues conforme pase el efecto, así es que ya me voy a recoger a los niños, y ahí les sigo platicando, porque ya me dio la hora de que tengo que ir por ellos, Bueno, pues, este, bienvenidos otra vez a este nuevo año, con nuevas cosas, nuevas historias, y a ver qué tal nos va en este 2021, que sea un año excelente para todos, para todos, y en todos los sentidos, y en todos los aspectos, hay que recibirlo con alegría. Ya estoy aquí en la tienda, donde los recojo, porque otra de las reglas es que ninguno de los papás puede entrar a la escuela, por nada, ayer de hecho que la recogí en el dentista, me dijeron, no, no puede pasar, y bueno, ya salió ella, pero tengo que recoger una caja de un paquete que ordenó mi historia, a ver si no pesa mucho, y voy a pedir prestada una caja de refrescos, porque con esa se ayudan a patinar. La osa yo creo que ya no la van a estar, pero el oso creo que sí. Ah, bueno, el mister, eh, que encargó, este, soundbar, o sea, como para qué, pero seguramente lo veo de oferta, porque como les digo, ahorita todo está de oferta, pero bueno, pero ya me ayudó la osa a cargarlo, ¿no? Lo bueno, porque no, no pesa mucho esto, eso. Y el oso, se le olvidaron sus guantes, se regresó por ellos. Ah, pero les digo, voy a pedir una caja de refrescos para, este, para que el oso no se caiga, y a ver si todavía está en la pista, ¿saben por qué? Porque, este, subió la temperatura y ya estamos a cero grados, y a lo mejor se empieza a aguadar la pista, porque es artificial. Ahorita les cuento. Miren, ven, toda la basura que es de ahí que sacaron, porque pues todos los de Navidad y regalos y cajas no han pasado. Miren, ahí también se ve que compraron una tele o algo. Entonces, era bien importante sacar la basura, y bueno, los osos me ayudaron, hermosos. Porque ya teníamos tanta basura. Bueno, nosotros no teníamos tanta, ahorita que estoy viendo a los demás. Creo que no teníamos tanta como otros. Bueno, ya llegamos a la casa, ahorita preparo unos lunch, nos vamos a cambiar, nos ponemos los trajes para que no nos dé tanto frío. Y les cuento que esta pista también es artificial, porque es un campo de fútbol. Es un campo de fútbol, y ahí empiezan a echar capas de agua, como en algún video también les mostré que lo hacían aquí. En otro video hoy les mostré que eso también hacían aquí, donde yo vivo, en frente de la casa esta de eventos que se llama Grande Hughes. Ahí también había una explanada, pero no saben, lo han transformado. Y eso tampoco se los he enseñado. Ya hay toda una pista para correr, unas canchas de fútbol. Entonces, pues ya no se presta ahorita, porque sigue en construcción, para que echen el agua. Entonces, vamos a ir a otro lugar, y esperemos que todavía esté lo suficientemente congelado. Ahorita te ayudo, preciosa. Bueno, ahorita estamos sacando los trajes, patines, todo, y también les voy a hacer un pequeño lunch. ¿Te comiste todo tu lunch, Hélio? A ver qué se fue. Ah, pues este, yo me voy a hacer un... Ah, les voy a enseñar. Miren, aquí echan este cacao calientito, y eso ayuda mucho. Están muy contentos de irse a patinar, ¿verdad? Como pueden ver. Sí, es que como no voy a hacer yo el esfuerzo de llevarlo, aunque de verdad me quisiera quedar acostadita. Pero bueno, solo merecen eso y más. Chau, 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 chau y bueno, esperamos a que el coma aquí y ya nada más la llevo galletitas y un cacao caliente ay, por fin logramos salir ya todos traemos nuestros trajes a ver si está la pista esperamos que sí ay, es que tuve que pasar a la tienda otra vez porque llegaron las botas de invierno del oso que ya no tenía ¿te quedaron? bueno, ya llegamos me estaciona aquí abajo, pero creo que es allá arriba creo que me metí chueco, pero me estaciona aquí eso es que ya caminamos ya llegamos, es nada subimos esta subidita y aquí está, miren está perfecto, hay unas banquitas aquí para sentarse que bueno está este por donde pueden hacer este chanchichas y está toda esta pista acá atrás así es que pues ahí hay un pequeñín nada más porque aquí hay un letrero donde dice que tenemos que guardar la distancia así es que pues ya se van a poner los patines tan, tan, tan a ver preciosa oye, te presto otros calcetines para que no sientas tan frío, ¿no? mira aquí te traje otros y es que obviamente pues no está limpia, está llena de hielo porque pues bueno así se atoran más, ¿no? si no está limpia pero está súper y nada más hay un pequeñín ahí también entonces está súper bien a ver si corazón todo con los patines ya, ya la oza ya se acordó lista pero la oza todavía no sí y está súper bonito les traje chocolates con el frío más está el aire súper frío agua agua nada más que des agua y es que a la oza no le gusta ni el cacao ni el té ni nada caliente entonces pues le traje un yogur para tomar pero está bien frío pues qué bueno que está la pista me gustó que sí estuvo todavía pues agua hija sí está súper bien la pista está súper frío y yo aquí sentada oigan pues ni modo pues ni modo pero me traje mi tejido así como abuelita me pondría a tejer ahorita en lo que ellos patinaron un ratito miren allá se ve súper bonito así es como está aquí el lugar si hace mucho frío también nos podemos sentar allá adentro mira no en esa jita cancha ese es para para cubrirnos del viento mejor nos vamos a sentar allá yo creo yo creo que nos vamos a sentar allá adentro a resguardar del viento frío sobre todo yo sobre todo yo que estoy sentada esperándolo miren ahí en esa mesa todo lo que se les ha olvidado y bueno pues ahí lo dejan y ya quien se lo olvidó ahí puede checar si lo olvidó vean la honestidad nadie se lleva nada que no sea de ellos no si aquí ya tapa un poquito el viento y este y ya no no se siente tanto frío porque aunque no parece pero sí sí se siente frío y eso estamos a uno ya subió pero ya ya que estoy aquí en esta banquita pero bueno al menos ya los trajes se la están pasando bien yo me estoy congelando pero bueno ya ya patina así es que ya misión cumplida oigan pues este me despido me despido ya me voy a poner a tejer a tranquilita y ya los voy a ver están este comiendo sus chocolates pero ahorita ya que patina me voy a poner a tejer así es que de una vez me despido muchas gracias por acompañarme una vez más espero que se sigan cuidando y bueno ya saben si les gusta este tipo de videos pues denme like y compártanlos y también no se les olvide suscribirse al canal si aún no lo has hecho dale click ahí en el botoncito rojo para que te suscribas al canal y también dale click a la campanita para que en cuanto yo suba un video pues te llegue la notificación y no te pierdas ninguno de los videos cuídense muchísimo no bajen la guardia y nos vemos en el siguiente video me traje una sobre y mi tecito en esta botella que está súper bien ya empezó a llegar más gente pero bueno yo creo que ya no vamos a estar mucho esta botella está buenísima mi te está súper calentito todavía perfecta me la regalaron de navidad miren ya se empezó a ser más oscuro y ya se prendieron las luces vean qué bien vean qué bien vean qué bien es súper oscuro vean ah miren olvidé mostrarles estas son las cosas que me lastimaron están súper pesados pero yo pensé que estaban como fofos miren pues ahí se ve como como si fuera nada más hacerle imprensado pero pues no pensé que pesaran tanto y no me lastima horrible pero bueno y de haber sabido no sirven para nada porque tenemos muchísima madera y ya y ya han visto en el video ese que cortamos madera bueno cortó misterio madera tenemos muchísima madera pero yo pensé que este tipo de cosas son como estas que ayudan a que a que prendan mucho más rápido pensé que eran de este tipo pero pues es solamente como si fuera madera anyway bueno ahora ya lo sé y ustedes también i i i i i i i i i